Ustedes se creen estas, si yo les pregunto a Jana, a cualquiera de ustedes, escúchame, suponete, te la hago de frente, digo, venís a casa, te juro, quiero estar en un lugar tranquilo, no hacemos nada, pero vení a casa. ¡Ay no! ¡Me la querés preguntar! No, yo te creo, yo te creo. Pero ¿por qué tiene tantas explicaciones? ¿Por qué solamente vos estás cenando con ella y en un momento, charlando, se cagaron de risa? No, 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 le encontré un evento, parado, lo veo charlando. Ah, le encontré un evento, bueno, es un poco más complicado. Bueno, pero está el evento tomando trajito, 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 y desde antes poné que tenía ya onda y nos pasaba nada. No, no nos teníamos onda, no nos habíamos dado cuenta de que teníamos onda, la encontramos después ahí. Y yo te... ¿Y la querés llevar directo a casa? ¿No la quiero llevar? ¿Pero para qué va a pasar por un bar antes? ¿Qué me da el bar? ¿Qué? ¿Escala en Frankfurt para llegar a Dubái? Sí, a veces hay trenes que son directos, hay veces que hay trenes que paran en todas. Haga así cargo, señor. ¿Cómo hacés vos? Tenés dos opciones para mí. O te las llevas atrás de una cortina y le comes la boca de un beso directo y que estás acá. No, 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 no. Claro. O decís, mirá, la verdad es que qué bien la pasamos, ¿eh? Y después, otro día, che, o a la noche, che, la pasé re bien. ¿Qué te parece si un día nos juntamos a... o me encantaría invitarte a comer? Hay que buscar lugares con cortina, muchachos. A mí me gusta, pará, perdón, la adrenalina... La adrenalina de que pase algo ahí en un lugar así, como que te estaba leendo. Eso le encanta, Lula. Es una pieza también. Es una cosa muy sexual. No, bueno, pero el oído a la mujer, por lo menos a mí, que venga un tipo, y estamos en una situación así como que pasa, no pasa, no sé qué. A vos te encanta, por ejemplo, decime la verdad. Yo, ojo con la palabra, no quiero que lo tomen a mal, por favor. Pero digo que es un tipo, venga, 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 venga. Pero si querés esto, pará, yo te digo esto. Que diolo, tipo... Bueno, perdón por la recalabra de que... Vení, Jodito, vení. ¡Ganúna acá, un poco! ¡Vení! ¡Ganúna acá! ¡Ganúna acá! ¡Ganúna acá! Pero digo, tal vez... ¡Ganúna! 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 ¡Sabe el platazo en la boca que me conden!